Tenemos cosas para contarte, tenemos información del sector cooperativo, tenemos empresas autogestionadas, tenemos trabajo, FECOTRA Radial. Estas son las noticias que hacen ruido esta semana. El área de recursos económicos de la FECOTRA continúa apoyando los microemprendimientos. El lunes 15 de junio, el área de recursos económicos de la FECOTRA entregó tres microcréditos a dos grupos solidarios. El primero es un taller de arreglo y confección de prendas de vestir que adquirirá una máquina sublimadora. El segundo emprendimiento es de un taller de elaboración de productos artesanales en vidrio que comprará un horno. Y el tercero es un emprendimiento que realiza arreglos de objetos plásticos mediante el uso de tecnología nueva en nuestro país, que comprará un lápiz 3D para desarrollar su trabajo. Cristian Horton participará del precongreso de la Asociación Argentina de Especialistas en Estudio de Trabajo. El miércoles 17 de junio, el presidente de la Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina, Cristian Horton, participó como orador en el primer precongreso de la Asociación Argentina de Especialistas en Estudio de Trabajo. La actividad se realizó en la Universidad Nacional Arturo Jauretche y contó con la participación de Horton en la Mesa Redonda, sustentabilidad y equidad laboral en pymes y cooperativas de trabajo, desafíos y oportunidades. Entrega de microcréditos para mejoras habitacionales. El martes 16 de junio, la Subsecretaría de Tierras, Urbanismo y Vivienda de la Provincia de Buenos Aires realizó un acto de entrega de 150 microcréditos a familias beneficiarias del programa, que tiene por objeto mejorar las condiciones habitacionales de distintos grupos familiares de la provincia. En el acto se entregaron los microcréditos para asociados de las cooperativas Nordboom, Unión Papelera Platense, Copertei y Prisma. Sobre este tema ampliamos con Federico Saje, miembro del Área de Recursos Económicos de FECOTRA, la cual administra el programa. El día martes fue un acto, digamos, de entrega de microcréditos de vivienda para los beneficiarios de este nuevo programa de microcréditos para vivienda, que depende de la provincia de Buenos Aires, la Secretaría de Tierra, Vivienda y Ábitas. Y FECOTRA va a ser una de las organizaciones que va a ejecutar este plan. Y bueno, las cooperativas que participaron, la cooperativa Papelera, Nordboom, Copertei, son las cooperativas que van a estar como beneficiarias en el programa, pero efectivamente el programa todavía no arrancó con FECOTRA, sino que está por arrancar en estas próximas semanas. Fue una iniciativa más del área, del área de microcréditos, dentro del área de recursos económicos en FECOTRA, está el área de microcréditos. Y venimos trabajando hace años con el programa de microcréditos productivos, digamos, para compra de insumos y capital de trabajo, pero la cuestión de microcréditos para vivienda es un programa nuevo de provincia y para nosotros también va a ser algo nuevo. Entonces, más que una necesidad, fue una iniciativa del área. Y ahora recién estamos recabando esa necesidad, viendo esa problemática que, por lo poco que vimos, digamos, porque el programa recién inicia, es bastante importante, digamos, y va a ser una herramienta de mucha utilidad para los compañeros asociados a las cooperativas de FECOTRA. Lo que nosotros hacemos normalmente es una discusión amplia y directa, digamos, con las cooperativas asociadas. Y después, analizar los proyectos. Vamos a estar viendo, según los montos, entre 10 y 20 mil créditos. En principio sabemos que va a ser una cantidad limitada y que después vamos a solicitar más fondos si es que todo va bien con el proyecto, con el programa. FECOTRA Radial Es una producción del área de comunicación de FECOTRA y la cooperativa de trabajo Comunicar Limitada. Contacto info arroba fecotra punto or punto ar.